Llevo tantas penas en el alma, y al mirarte a ti nunca pensé, que pudiera al fin otra vez poner, de tu nuevo amor y fe. Aunque lo pague con el precio de mi vida, aunque concreta lo que lejos de sufrir, Puedo jurar que tú serás y no me sentirás, y que ahora quiero, quiero tanto como a ti. Más que contigo, mi calvario, ya no me importa, lo que vivan los demás. Mi corazón se ha de quedar entre los plazos, cuando al fin el ser, la salida de mi amor. Más que contigo, mi calvario, ya no me importa, 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 Cuando olvides que Al sabrón Queda tu amor